Me paso Minecraft, pero cada 5 minutos, un slot de mi inventario desaparecerá Ponemos todo esto por acá, ahí estoy viendo una aldea ¿What? Hay un portal, vale, venga ¡Ostras! Tenemos aquí mucha cosita Salimos de aquí ¡Uh! Acaba de desaparecer el primer slot Tenemos que darnos prisa ¡Vamos por la paja! ¡Mucha paja! Ahí veo más paja, así nos sufrimos de hambre Con esto es suficiente Mesita por acá y hacemos un pico 1, 2, 3 Y hacemos el pico de piedra 1, 2, 3, 4 Y hacemos un hacha de piedra Y también una pala Nos crafteamos la comida Necesitamos ahora un flechero Matamos al Iron Golem Ok, acaba de desaparecer otro slot Muere desgraciado, muérete ya ¡Muy bien! Vale, podemos ver que me quedan estos slots Vamos a por grava Oye, con las botas soy Jesucristo Aquí tenemos mucha grava ¿Qué haces ahí, Mauricio? Mauricio, te vas a morir Ahí tenemos mucho flint Vale De momento el inventario va así Regresamos Vale, aquí tenemos muchos aldeanos Y creamos varios flecheros Tú por aquí, tú por acá Y tú por acá Ven aquí, crack Ahora vamos a talar madera ¡Mucha madera! Vale, aquí estoy talando Vamos a obtener un hacha de hierro Para hacer esto más rápido Vale, acabamos de perder otro slot Buah, ya tengo la mitad, eh Nos hacemos aquí una chita Y a talar como desgraciados Vale, hemos perdido ya otro slot ¡Regresamos! Vale, aquí estamos Hacemos esto por aquí Y grafiteamos muchos palitos Más palos por aquí Más palos por acá Y más palos Aquí está el flechero Y vamos a obtener todas las esmeraldas Muchas esmeralditas por acá Y vamos con el clérigo Vale, amigo Vamos a tradiarte aquí Todo esto Seguimos con otro flechero por aquí Más esmeraldas Perfecto ¿Y cómo va el clérigo? Ahí Le grafiteamos más Y vamos a por madera Oh, desapareció Hay que apresurarnos Que vamos a perder ya la primera hilera Dios, hace de noche No, se me rompió el hacha Y se me quitó otro slot Vale, me queda uno más Vamos a dormir Vamos a dormir ¡Ay! ¡Mauricio! ¡Mauricio! Pero bueno Mauricio y Federico Son unos cochinotes Mucho palo por aquí Más palo por acá Más palos Ahí está el flechero Vale No encuentro el flechero Y acabo de perder El último slot De la primera línea Pero tú que haces ahí, crack Ya se va el tío Tradiamos todo lo que tenemos Hola clérigo Te damos todo esto por aquí Y lo vamos a actualizar Vale Tenemos aquí esto Le tradiamos Y tenemos que ir a talar más Vale, ahí veo un iron golem Vamos a matarlo Y acabo de perder otro slot Vale, ya se me perdió toda la primera línea Ahí nos dio Su hierrito Nos vamos a hacer otro achita Vamos a ver el clérigo ¿Dónde está? Está aquí en su casita Ok, te vamos a tradiar esto por acá Y... Ahora sí A talar más Nos queda solo la mitad del inventario Corre, corre, corre Conseguimos todos los palitos por acá Y le tradiamos Nos vamos a hacer otro hacha Y nos vamos a talar Vale Otro slot menos Ya casi no tenemos las dos primeras hileras Madre santa Ouch Eso dolió mucho No me queda mucho tiempo, señor Stark Ok, aquí está el clérigo Vale, amigo Toma Tenemos cuatro Vale, tenemos cuatro por aquí Y más, más, más Vale, no, ya no puedo Amigos Nos queda solo un slot más para el último Aquí tenemos Uh Vale, ya solo nos quedan dos hileras Vamos, vamos Corre, 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 corre Toma estas esmeraldas Vale, tenemos aquí seis Diez No, el pico de madera lo perdemos Hasta luego, pico de madera Vale, tenemos doce Nos vamos Nos largamos Tres por aquí Y me hago Una espada Vamos Uh Vale, aquí tenemos agua Ahí tenemos el lago de lava Vale Slot muerto Y ya nos vamos Nos vamos Nos vamos Y con esto lo encendemos Vámonos Y vamos a buscar fortaleza Vale, tenemos fortaleza Vamos Pillamos bloques Y hemos perdido otro slot Ahí vemos blazes Vale, aquí tenemos los blazes Vamos a matarlos Vamos a matarlos Y hacemos un techito Vale, hemos perdido otro Vale, tenemos aquí seis varitas Huimos, 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 huimos ¡Dios! ¡Dios! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Madre mía! Vale, con estas varitas tenemos ya doce Vale, perfecto Tenemos que huir Ok, esquivamos estos bros Comemos Y hemos perdido otro slot Voy a perder las manzanas Estamos aquí cerca Vale, ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡Listo! Vámonos, vámonos, vámonos Rafteamos estas cosas Vale Y nos dirige hacia Así ya Vamos, corre Aquí hay unas cuantas ovejas Un minuto Y adiós La siguiente es el hierro Vamos a dejar la pala No Las manzanas, F Conseguí otra aldea Así que voy a pillar la paja Y un poco de madera Vale Hacemos esto por aquí Y me hago más comida Que tengo poca Y ahí se me acaba de terminar Vale Nos llevamos un poco más de maderita Y vamos a dormir Me voy a hacer otro hacha Y talamos bastante Ok He perdido el hierro Y el siguiente es ya El slot de la hotbar Aquí tenemos la fortaleza ¡Auch! Gente, ya Mi inventario es una locura Ok, aquí tenemos el... Sí, aquí lo tenemos ¡Uh! Aquí lo tenemos Ok, picamos esto Vale, hasta luego el slot Vamos, vamos Nos apuramos Nos apuramos Nos apuramos Nos apuramos Comemos Y el siguiente es el... El cubo de agua No puede ser Vale, aparecemos aquí Hacemos un puente Hacemos un puente Hacemos un puente Tenemos cuatro minutos Tenemos cuatro minutos Y nos lanzamos Vale, vamos a perder este ojo Y nos ponemos el water drop acá Subimos, 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 subimos Vale, primero fuera ¡Au! ¡Uf! El slot Gente, los slots Aquí tenemos otro Siguiente, siguiente, siguiente ¡Uy! Nos pasó aquí de lado Nos aventamos Ponemos bloques Y... Ahí está No, nos lanzamos Vale Hasta luego slot Vale, creo que ya tengo bastantes bloques Vamos con el siguiente ¡Apumba! Water drop Tendré que picar un poquito más Vale, hasta luego ¡Muerto! Vale, aquí lo tenemos Cuidado Y... ¡Listo! F bloques F bloques Hasta luego ¡Ostras! Vale, water drop Pongo un agüita acá Y le pegamos Ahí está Water drop Vale Ahí está Ya solo es pegarle, gente Ya solo es pegarle Le pegamos, le pegamos Dos minutos, dos minutos Vale, comemos Ok, voy a perder la comida Así que tenemos que... Vale, ahí está la comida Gente, tengo una mala noticia Ya no tengo inventario No puedo tener ningún ítem Así que tengo que matar al dragón A mano Vale, no puedo gastar comida Porque ya no tengo comida No puedo obtener comida Ok, nos acercamos al dragón Y le pegamos Le pegamos con la mano Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vale Me ha lanzado hasta aquí ¡Uf! Le queda poco Le queda poco Le queda poquísimo Venga, 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 venga ¡Uh! Está a un hilito Llegó el momento Llegó el momento Llegó el momento Ya, por favor Ya que se termine esto Que se termine esto Que se termine esto Que se termine esto Está a un hilo Está a un hilo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos pasamos! ¡Minecraft! Pero el inventario Se va eliminando ¡Dios mío! Quedé sin ítems Quedé sin comida Quedé sin nada ¡Holy moly! Espero que les haya gustado muchísimo Suscríbanse Y por favor Lleguemos a 50.000 likes Ostras, ostras Que me sigue un Enderman Ostras, que me sigue un Enderman Me voy, me voy Activen esa campanita Para ser de los primeros En llegar a los estrenos Bye, bye Saludos especiales Lobos Omnipotentes Geisel45 MariaGS Roger Y Tempest69 Lobos legendarios Poké Saiyan Antuminecraft Victoria Muñoz Ángel Pro Y Jenny Mataylo Lobos cósmicos Alex Benny Jotaman Legend Joan el saco de papas Y Bastian Arteaga